Así despidieron en comitancillo a los 16 migrantes guatemaltecos que murieron en una masacre en la zona fronteriza de México con Estados Unidos. Los familiares de los migrantes que intentaban llegar al país norteamericano con coyotes solo pudieron darles el último adiós siete semanas después de que ocurriera el hecho violento en el poblado mexicano de Santa Anita. De acuerdo con las primeras investigaciones, los autores de la matanza fueron sicarios del cartel del noreste, los Antiguos Zetas, que buscaban a un mando del cartel del Golfo, la organización que controla la zona en Tamaulipas. Los 16 cuerpos llegaron a Guatemala el viernes en un vuelo organizado por las autoridades migratorias mexicanas. El presidente Alejandro Yamatei estuvo presente en el recibimiento. Cada año más de 200.000 guatemaltecos intentan emigrar ilegalmente a Estados Unidos, donde radican tres millones de sus compatriotas en busca de mejores condiciones de vida y para huir de la violencia y la pobreza en su país natal. El mayor motor de la economía guatemalteca son las remesas provenientes principalmente de Estados Unidos, que el año pasado, pese a la pandemia, volvieron a romper récord con más de 11.340 millones de dólares enviados.